Somos la esperanza, los protagonistas, realizando un sueño de esa relación que no ha sufrido. Muy buenas a todos, estoy lista, estoy preparada, estoy bien rodeada, tenéis envidia que sí, ¿por qué? Porque vosotros no estáis conmigo, pero yo sí estoy para un nuevo programa de los protagonistas. Yo, sin los protagonistas, no soy nadie. Los protagonistas son ellos, me acompañan, hacen las entrevistas y me dan muchísimo cariño como el que me van a dar los tres protagonistas de hoy. Y como siempre, yo digo, empiezo por mis mujeres. Mis mujeres los primeros, las que me acompañan en esta entrevista, con permiso de Falin, que ya está a mi derecha, pero las voy a presentar primero a ellas. Mila, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Estamos bien. ¿Bien? ¿Preparadas? Preparadas. Preparadas. Y también tengo por aquí, no creo que tenga ya ni que presentarla, que cualquier día me roba el micro, pero Pitú, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Lista? Sí. ¿Lista y preparada? Dos chicas, un chico, que es Falin. Hola. Buenas. Qué suerte estar conmigo hoy, Falin. Claro, claro. ¿Estás listo y preparado? Sí. Sí, estás listo y preparado. Y vamos a recibir a alguien especial, ¿verdad? Vamos a recibir a una sanluqueña. No sé si me equivoco, me lo decís, ¿eh? Es sanluqueña aunque ha vivido en medio mundo. Eso sí, lleva a Sanlúcar por bandera. Ha venido expresamente a vernos al Centro Ocupacional de Afana. Y yo ya os digo que va a dar esta entrevista para muchos, porque tenéis unas preguntas preparadas. Hablo, pues, de María Luisa. Conte que ya se acerca, porque la estoy viendo venir, María Luisa. Muy buena. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, ¿eh? ¿Estás preparada? Bueno, a mí me han dicho que son unas preguntas muy difíciles. Sí, pero yo me he preparado. Ah, claro. Entonces, a ver, a ver. Creo que algún elemento de respuesta tendré igual. No puedo a todas, pero bueno, lo intentaré. Yo creo que sí que alguna, aunque esta gente no te fíe mucho de ellos, ¿eh? Que mira la cara de pitu. Sí, sí. Hay algunos que tienen ya caras difíciles, ¿eh? Y supongo que van a tener preguntas de ese tipo. Pero bueno, yo he venido con ganas de responder a casi todas las que pueda y dejaros satisfechos. Claro que sí. Que bastantes insatisfacciones tenemos, pero cuando nos encontramos tantas mujeres juntas, a mí que la mujer para mí es lo importante, yo creo que va a salir perfecto. Así que llego como optimista. Vamos a por todas. A ver si me voy tan optimista como he llegado. Claro que sí, claro que sí. ¿Empezamos? Bueno, pues, nos vamos a preparar con mis protagonistas, María Luisa de Conte, Centro Ocupacional de Afana. Arrancan los protagonistas. Muy buenas a todos y bienvenidas a un nuevo programa de los protagonistas. Ya saben que si estoy en el Centro Ocupacional de Afana es que estoy con mis protagonistas preferidos, como siempre, en mi programa preferido. Y con un nuevo invitado, en este caso, invitada. Pero como hago en cada uno de los programas y siempre con permiso del protagonista que en cada momento está con nosotros, yo los voy a saludar a ellos primero, porque no sé si hay nervios, si no hay nervios, si están preparados, si tienen todas las preguntas y yo no me quedo muy tranquila hasta que no los saludé y él lo presente. A ver quién me acompaña en la jornada de hoy, una cara muy conocida ya en este programa. No sé si vendrá hoy con ganas de darme un abrazo o no. Bueno, Falín, muy buenas. Buenas. ¿Vienes con ganas hoy de darme un abrazo? No. Tampoco hoy, ¿no? No ha sido mi día hoy tampoco, ¿no? No, tampoco. Bueno, Falín, lo intentaré en el último programa. Sí, pero no. Sí, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Estás nervioso? No, no. Tú eres muy tranquilo, ¿verdad? Sí. Bueno, Mila se está riendo porque ya conoce a Falín y las que me da Falín. Mila, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Eh? Yo te veo hoy muy sonriente. Sí, hoy estoy un poquito mejor de nerviosa. Menos nerviosa, claro. Estamos muy tranquila. Bueno, y aquí al artista del grupo, mi Pitu. ¿Qué tal, Pitu? Yo muy bien. ¿Bien, no? ¿Estás nerviosa? Esperando hacerle la entrevista. ¿Te sabes todas las preguntas? Sí. ¿La has preparado bien? Sí, sí, sí. Son difíciles. ¿Cómo para no estar preparada? Uy, está enseñalando a la profe. La profe, como para no estar preparada. Yo, Falín va conmigo, pero aquí hay gente que va contra otras personas. Pitu, ¿vamos a empezar? Vamos. Yo lo que voy a hacer es presentar, evidentemente, a nuestra protagonista. Una embajadora de Sanlúcar lleva el nombre de nuestra ciudad siempre haciendo gala de sus raíces y, evidentemente, bueno, pues no lo digo yo. Lo dicen esos estudios y también esos artículos que salen entre las 25 mujeres más influyentes de España y no es para menos. Tenía que estar también con nosotros en el Centro Ocupacional visitando a FANAS, apoyando a FANAS y a nuestros protagonistas, la sanluqueña María Luisa de Contes. María Luisa, muy buenas. Muy buenas y encantada. Gracias por recibirme. Aunque sé que me tengo que enfrentar a este grupo que parece muy dinámico, pero bueno, me voy a enfrentar. Sí, sí, sí. Y voy a intentar responderle con todo cariño y, bueno, pues con toda mi experiencia y si no respondo suficientemente, más preguntas. Hasta que vosotros consideréis que sobre la pregunta que me hacéis tenéis suficientemente información como para estar satisfechos. Así que, porque claro, yo no estoy acostumbrada a un público como el vuestro, que es un público muy centrado en los temas, que sabéis lo que queréis. Normalmente las entrevistas son un poco… pero aquí no, aquí es preciso, concreto, la habéis preparado. Así que mi objetivo es que quedéis satisfechos, ¿vale? ¿Cuántas entrevistas te habrán hecho a lo largo de tu carrera? Me han hecho… sí, bastante, bastante. Sobre todo en Francia, los franceses hablan mucho y los franceses son muy… a ver, cuando conocen a españolas como yo, que me he hecho francesa por convicción, porque es un país al que tengo un cariño muy especial. Si es verdad que ellos desean conocerte, por ejemplo, los embajadores de Francia en España, pues cada vez que llega uno nuevo, cada cuatro años llega uno nuevo, llega un cónsul general nuevo, llega un… pues claro, entrevista, tengo que aparecer en prensa francesa, empresa francesa soy más conocida que en prensa española, la verdad, y sí que me hacen muchas entrevistas, pero bueno, al final son fáciles porque yo hablo mucho con el corazón, me echo francesa porque quiero a Francia, tengo como un amor muy… obsesivo, porque es un país tan bueno, entonces es muy fácil cuando el embajador me dice, pero ¿por qué quiere a Francia? Les repito el lema francés de «Egalité, fraternité, liberté», que es «Igualdad, fraternidad y libertad», es un lema muy bonito. Sí, me hacen entrevista. Y se nota, y se nota. Pero Falín va a empezar con… es una entrevista diferente, una entrevista muy diferente a la que seguro te han hecho nunca. Falín, vamos a arrancar. Venga, primera pregunta. Uy, la tiene escrita y todo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de su infancia? Uy, lo peor de mi infancia es… a ver, ser, haber sido desde muy pequeña, mi hermana que me estará viendo seguramente, que es muy sanluqueña, sanluqueña, que adora a San Lucas, que adora a nuestro alcalde, que adora, bueno, al equipo actual, porque somos socialistas, ¿no? Son mujeres muy… estará escuchándome. Y ella me dice siempre, tú nunca has tenido niñez, tú eres una vieja de pequeña. ¿Por qué decía tú eres una vieja de pequeña? Porque yo desde los nueve años, mi padre era un viticultor, ¿no? Trabajaba en la viña, trabajaba, bueno, pues como sabéis, una situación muy difícil, porque había poco trabajo. Mi madre, pues de una familia muy humilde. Y yo me veía en San Lucas, pues como condenada a no… y con muchas aspiraciones, porque al final, desde muy pequeño, tú eres como tú eres, tú tienes tu personalidad, tú… Y claro, yo quería ser alguien, quería tener poder, quería saber, quería ser competente, quería… yo quería cambiar el mundo, puesto que el que me había tocado no me convenía. Estábamos todavía casi en la España franquista, estábamos en la España franquista, una España donde al final los pobres estábamos condenados, porque los colegios públicos donde yo estaba, pues no son los colegios públicos de hoy. Entonces, yo, tan pequeña como era, vi un poco el marco, el contexto en el cual yo nací y a mí no me convenía. Yo estaba condenada a ser una mujer de la limpieza, trabajar para alguien, pero a trabajar a un nivel que yo no tengo nada contra las mujeres de la limpieza, pero es que yo no sé ni limpiar. O sea, ahí era totalmente incompetente, porque yo no aspiraba a ganar un poquito de dinero, yo aspiraba a saber, a conocer y a estudiar. Yo lo que quería era estudiar. Estaba obsesionada por estudiar, por estudiar y por estudiar. Y ahí mi familia me apoyó, porque éramos cinco hermanos. Y claro, también cuando tú eres cinco hermanos, hay que escoger a cuál vas a ayudar, porque no puedes llevar a los cinco para adelante. Y bueno, entonces mi padre, pues mi padre era sindicalista además. Y bueno, por suerte ya terminó con mi infancia. Yo no estaba feliz de aquí, por ello yo creo, a mí me decían en el colegio, me hicieron una pregunta, me dijeron, María Luisa, ¿tú para qué quieres estudiar cuando sea grande? Y yo respondí, yo quiero estudiar para ser extranjera. Y dice, no, pero eso no es una carrera. Digo, ah no. ¿Y por qué dije eso? Porque yo veía que la gente en otros países, donde no había franquismo, donde había una democracia, donde había colegios públicos, donde se ocupaban de todas las clases sociales, y sobre todo las que menos tenían, para que llegásemos, como era Francia, por eso, claro, el país más cercano era Francia para mí. Entonces, por eso yo decía, quiero ser, yo quiero ser extranjera. Y al final, ya termino con tu primera pregunta, al final me doy cuenta que en 1981, ya después de la muerte de Franco y tal y cual, yo opté por la nacionalidad francesa, o sea que hice la carrera de Derecho, que era la que me gustaba, y dijeron que no podía hacer la carrera para ser, pues si la hice. Para ser extranjera. ¿Me cayó? Bueno, Mila, Mila tiene más, tenemos muchas preguntas. Venga, Mila, la segunda pregunta. ¿Qué mala costumbre tenía de pequeña? ¿Qué mala costumbre tenía? Mi mala costumbre, a ver, voy a pensármela bien, que era un poquito intolerante, yo de pequeña ya era muy política, la política me ha interesado siempre desde pequeña. Entonces, a lo mejor en el colegio, yo estaba en el colegio del Albaicín de pequeña, después me fui al Instituto de Salud, al Pacheco después, y a veces pues había cosas, a ver, un poquito de intolerancia, a veces en el colegio pues se decidía, pues yo que sé, ¿qué tal profesor? Pues no nos convenía porque no entendíamos nada. Yo me acuerdo de un tal don Policarpio o el profesor de física, ya te cuenta que son baterías muy difíciles y a lo mejor pues este señor no le dedicaba o no le ponía la pedagogía necesaria. Nosotros estamos en el colegio para salir, hombre, de pequeña yo quería probar. Siempre esta obsesión de que yo no era una empollona, ¿eh? No me voy a presumir de eso porque no lo era. Yo lo que quería era pasar. Bueno, pues cuando había un profesor que no nos dedicaba, la verdad, pues yo le decía a nuestras amigas, a nuestras compañeras de clase, vamos a manifestarnos. La revolución. Y decía, ¿cómo? Me decían Pitu, porque a mí me llamaban Pitu como a ti. Pitu, pues si hacemos eso nos van a echar al colegio. Y digo, no, no, porque si somos muchas nos van a echar muchas. Y entonces yo ahí me doy cuenta que si era un poquito, que hiciera un poquito, a ver, que no las escuchaba. Iba bum, 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 bum. Y si al final yo no tenía las 40 de la clase, pues me hacía una manifestación con las 10 que me quedaba. Y a las otras, pues la hacía la vida. Claro, era muy rebelde. Yo creo que eso es un defecto, que hay que ser tolerante, que hay que ser. Pero claro, yo tampoco tenía, a ver, yo después aprendí un poquito más, porque ya os contaré, que mi padre y la duquesa de Medina Sidonia eran muy amigos, porque la duquesa, no sé si lo sabéis, a la duquesa de Medina Sidonia le pusieron a la duquesa roja. Era una mujer muy social, y éramos unos cuantos niños, ella nos ayudaba cuando ella veía que éramos estudiosos, que teníamos muchas ganas de salir de nuestra situación. Yo después tuve que ayudar a todos mis hermanos, porque al final cuando conseguí mi carrera, encontrar un trabajo muy rápido y tal, eso le vino bien a los más pequeños, porque pusieron a casi todos mis hermanos, si querían hacer estudios, yo le ayudaba y ya también el gobierno había cambiado, porque ya bueno, Franco, desapareció por fin, que nosotros en París, cada vez que decían que se había muerto, brindábamos y no se había muerto todavía, había que brindar otra vez, en fin, os cuento, entonces, ese era mi defecto. Bueno, Pitu, tercera pregunta, vamos. ¿Cuál era su mayor miedo de pequeña y por qué? Miedo, miedo de pequeña y por qué. Yo es que no soy miedosa, eso es una pregunta buena la que tú me haces. Yo es que no soy miedosa, ¿vale? Miedo, si tenía miedo, es miedo a que no me apoyaran para conseguir lo que yo tenía como objetivo, que era una vez más el salir de mi condición, de mi situación, que me condenaba a no ser nadie en la vida. Y eso yo no lo quería, teníamos que llegar a pasar mi carrera de Derecho, bueno. Y pues el miedo, pues podía tenerlo, pues si yo, la duquesa de Medina Sidonia me ayudaba mucho, pues yo tenía miedo, porque ya después la pobre estuvo en la cárcel, porque se rebeló contra Franco. Daros cuenta que yo tengo 68 años, yo he vivido una parte del franquismo, y ella también, porque la pobre escribió un libro, y la metieron en la cárcel un año. Y yo vivía en el palacio con ella desde que tenía nueve años, pues mi miedo, mi miedo por lo mejor perder el apoyo de Isabel, hacer algo que a ella no le gustase, de manera que no considerase adecuado el ayudarme. Si siempre, si he tenido miedo de algo, nunca de decir lo que pienso, que tenía que haber tenido un poquito de miedo y callarme, ¿sí? Pero como no tenía miedo, siempre he dicho lo que pienso, y eso pues a veces ella también me corregía. Entonces mi miedo estaba siempre vinculado a que me impidiera en la vida salir adelante. Eso ha sido una obsesión permanente, y la verdad es que si no lo hubiese tenido, no hubiese salido, porque la situación, en mi época política, era un desastre para la gente humilde, de condición obrera, como era yo. No hubiese salido. Entonces todas estas personas que me han ayudado, y también debo decir que en los colegios también había profesoras muy buenas. Había muchas profesoras falangistas, por supuesto, pero también había profesoras que no eran falangistas, y que te apoyaban y te estimulaban. O sea que también yo hice mis estudios en colegios como el Albaicín, yo cuando llegué a París, había estudiado un poquito el francés en el Instituto Pacheco y tal, y cuando llegué a París, en los seis meses me metí en la Sorbona, que era una universidad elitista, 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 pero la mejor de Francia, y sigue siéndolo. Y la verdad, cuando tú estás tan determinada, y tienes ganas de llegar, eso es mi mensaje para vosotros, intentar siempre hacer el máximo, daros por completo en aquellos objetivos, en aquellas metas, con Marquet, que la conseguís. Eso sí es importantísimo. Pues yo hice mi carrera, con ese poquito de francés que aprendí aquí, o sea que a pesar de todo, sí es verdad que llegué preparada para, en aquella época, tener la enseñanza que tenía, llegué bastante preparada porque llegué a París con 19 años, y empecé mi carrera enseguida, o sea, seis meses de francés, y carrera de Derecho en la Sorbona, que todavía el embajador de Francia me dice a mí, me hubiese encantado que mi hijo hubiese sido aceptado, porque eso es como una oposición para entrar a la universidad, y yo entré, y yo no soy más lista que nadie, yo soy como vosotras. Pero determinada, obsesionada con que tengo que tener, eso es lo muy obstinada, ¿no? Ser obstinada y nunca abandonar, y bueno, y constante. Nosotros, lo ha dicho María Luisa, nosotros hemos estado en el palacio, ¿verdad?, en una de las temporadas entrevistando a Lilian, y que fue protagonista en este programa, y nos habló mucho también de la vida de la duquesa, de la duquesita, y nos gustó mucho el programa, ¿verdad?, lo disfrutamos, y tú estuvo, Palín, tú también estuviste, es que lo pasamos muy bien, y muy bonito, ¿verdad? Que el palacio es de verdad una de las grandes joyas que tiene San Lula. Pues yo tenía mi habitación allí, y mi habitación se encontraba, si habéis visitado el palacio, es muy gracioso, porque mi habitación se encontraba, ¿veis el salón de columna? Bueno, en el salón de columna, a la izquierda, allí hay tres habitaciones, ¿vale?, una de ellas era la mía, y Isabel, la duquesa, había hecho una reforma en lo que era la iglesia de la Merced, entonces había traído muchas esculturas, había santos y tal, y había unos santos que daba de miedo, y yo cada vez que iba a hacer pipí por la noche, claro, tenía 10 años, me encontraba con el santo, y entonces un día le puso al santo un paño en la cabeza, y vinieron a visitar el palacio y dijeron, ¿quién le ha puesto a estos santos? Y yo decía, pues no sé, pues no sé, y era que me daba mucho miedo, porque es verdad que esas esculturas, a veces hay esculturas que te impresionan de pequeña, pues esa era mi habitación. Claro, Lilian ha podido aportar mucho, pero Lilian no ha conocido a Isabel cuando la he conocido yo, puesto que Lilian la conoció cuando Isabel vuelve del exilio político, daros cuenta que Isabel se lleva casi 15 años donde Lilian no existe, yo he vivido la época de exilada política de la duquesa de Medina Sidonia, que es una época muy dura, donde ella vivía en un apartamentito pequeñito de la Rue de Carte, de Carte, para ser española, frente a la escuela politécnica, que es una escuela muy de élite, una de las mejores escuelas de ingenieros de París, y además militar, donde yo lucho mucho para que haya más mujeres. Bueno, pues Isabel vivía ahí, teníamos una habitación pequeñita, y claro, yo he vivido con Isabel, que por cierto, parí muchos años, y Lilian no ha conocido ese periodo tan duro que vivió la duquesa. La duquesa conoce, Isabel conoce a Lilian a su vuelta del exilio, mucho más tarde, o sea que las dos, ella y yo completamos un poco... Las dos partes de la historia. Sí, yo estoy mucho con Isabel toda la época de mi niñez, hasta los veintitantos años, que es cuando ella llega aquí. Entonces son dos periodos muy diferentes, porque daros cuenta que Isabel, que la duquesa cuando cumple un año de cárcel, sale de la cárcel, pero el tiempo que ha estado en la cárcel, ella ha seguido escribiendo, porque ella es una rebelde, y dice lo que piensa. Y ha seguido, puesto que había franquismo en España, ha seguido criticando a un gobierno fascista, como era el gobierno franquista. Entonces, claro, ella tenía miedo que todos esos artículos que había escrito durante el año de cárcel, que le iban a publicar su salida, de nuevo, diese lugar a un juicio, y que naturalmente, si la habían condenado por el primer libro que había escrito, que era contra las bombas de Palomares, la radioactividad que cayó en Almería, en fin, hay muchas cosas que contar sobre Isabel. Ella sabía que esos artículos iban a ser sometido a un juez del régimen franquista, que la iba a condenar porque no estaba de acuerdo con el régimen. Entonces, ya dijo, más de un año de cárcel, nunca más. Entonces me acuerdo que, bueno, pues más o menos, nos disfrazamos como pudimos y atravesamos la frontera y nos fuimos a París. Entonces, esa época de París, de Isabel, muy dura. Muy, muy dura porque a ella le cuesta mucho, incluso teniendo medios económicos, vivir en el exilio como una duquesa, no puede. Ella vive en el exilio como una exilada política. La duquesa era aquí, ella era incapaz de... No, allí era una ciudadana más y, bueno, pero una persona escribía muchísimo, que publicaba muchísimo, pero bueno, si queréis volvemos otra vez sobre el tema. Bueno, vamos a hacer la siguiente... Vamos por la... Hay muchas tres preguntas, ¿eh? Callarme, entonces callarme, porque... Venga, siguiente pregunta, Falim. Pitu, tú me callas. No, no, no. Sí, que tú eres muy así, muy determinada. Cuando tú veas que en una pregunta hay demasiados detalles, párame. No, no, no. Sí. No, no, Pitu, no, no, no. Venga, vamos, Falim. ¿Cuál era su mayor ilusión cuando era niña? Algo he contado ya, pero... A ver, mi mayor ilusión... Me encantaba la feria. Yo estaba deseando que llegara a la feria. A ver, mi mayor ilusión es que a mí todo lo que es Sanlúcar... Yo soy una persona muy alegre, que me gusta la vida, y que me gustan los amigos. Entonces, sí que... Como estudiaba mucho y estaba muy metida todo el año en lo que... Estaba deseando... El resumen, ¿no, Falim? Sí, Falim, te digo la verdad era eso. En la feria no pasaba. De aquí para la cama, del otro sitio. Estaba deseando cortar para hacer otra cosa. Y después, muchas amigas. Eso de la amistad para mí ha sido un valor constante desde mi niñez. Siempre... Y sigo, y sigo, sigo, sigo. Los whatsapp no paran. Pues yo creo que lo que sí me gustaba es ver a mis amigas muchísimo en cuanto tenía... y vivir a fondo las fiestas sanlupeñas. Y la feria era la número uno. ¿A ti te gusta la feria? Sí. ¿Cómo ha pasado la feria de este año? Estaba enterido un día. Un día. Bueno, pues ya ha ido más que yo. ¿Te la ha pasado bien? Sí, me ha pasado bien. Mila, ¿tú también? Yo he estado mala. ¿Ha estado mala? Pues Mila. ¿Y cómo te la has pasado? Segunda. ¿Pero que ha tenido el COVID? Hoy todo el mundo lo hemos cogido en la feria, ¿no? Este año, este año. Coge el micro, coge el micro. ¿Tú has tenido ganas de ir a la feria? ¿A ti te gustó la feria? Yo quería ir a comer con esta gente. Ah, claro. Yo lo vi en la tele. Vi cómo esta gente se lo estaban pasando bien en la caseta de Afana, ¿verdad? Claro, yo como no había ido nunca, pues quería ir hasta el ratito. Este año no la hemos perdido nosotros. El año que viene vamos con más ganas. Claro. Exactamente. Hacemos doble... Doble... Doblete, nos tocamos. Y llamamos a María Luisa que se viene también. Ahí va, ahí va. Yo también me voy con vosotros. Venga, Mila, la siguiente pregunta. ¿Cuál era su pariente favorito en su infancia? ¡Uf! El pariente. Mi pariente. Esta pregunta me ha encantado. Mi pariente, o sea, de mi familia... Yo no puedo decir que era mi padre. Mi pariente favorito era mi padre. Es que era lo mejor del mundo. Es que mi padre tenía muchísimos defectos. Todo el mundo me ha hablado de los defectos. Yo nada más que le veía cualidades. Entonces ha sido una cosa muy... Mi abuela decía, tu padre bebe mucho. Tu padre no trabaja bastante. Tu padre, porque ahora estábamos metidos en la política. Todo lo que... Entonces, claro, no era la imagen del hombre, el obrero trabajador, ta, 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 y lo criticaba la suegra. Ya sabéis que una suegra... Bueno, pues yo, podrían decirme lo que quisieran, haría un orgullo. Bueno, bueno, bueno... Mi padre. Y si queréis que hablemos de él, tengo para mediodía. O sea, mi pariente preferido de mi familia. Y está bien que me acepte mi respuesta, porque es verdad que era él. Claro, es que yo también... Yo fui con mi padre igual. Mi padre envíe el donación. Tu padre está adoración y no puede, es que nadie lo supera. Yo tenía unos tíos muy buena gente. Yo tenía un tío que trabajaba en un taller de bicicleta y más adoraba. Me regaló una bicicleta que risa y me puso un altavoce para que... Porque él tenía miedo, ya era muy pequeña, tenía nueve años, que tuviera un accidente. Papita, ¿no? Entonces papita, y tenía dos al Lucas asustada. Bu, 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 bu. O sea, que mi tío Tomás sí era una persona importante. Pero como pariente, yo soy como tú. Es mi padre, sí. Los padres, ¿verdad? Los padres. Hoy, sí. Pitu, Pitu está ahí. Venga, ve cuál es la pregunta. ¿Qué fue lo más difícil de su nueva vida cuando se mudó a Francia? A ver, buena pregunta. Cambiar de país. Hacerte con la lengua. Hacerte con... Yo tenía que hacer derechos. Yo cuando llegué, para no perder tiempo, porque siempre tienes angustia, hombre, la lengua francesa es una lengua muy dura, es una lengua difícil. Pues el integrarte es fuerte. El integrarte en un país y ser miembro de la comunidad francesa y formar parte de la sociedad francesa y que todo el mundo te considere como... Eso es bastante... Ese esfuerzo es importante. Sobre todo el primer país donde tú te quieras integrar. Os digo eso porque yo después me fui a Estados Unidos y cuando tú ya has pasado por una primera integración, os lo digo para que lo sepáis, vosotros vais a vivir a París o a Italia, donde queráis. Ese primer país que no tiene nada que ver con España, integrarte te va a costar. Porque, claro, vas a aprender la lengua. Ya os dije que yo hice mis estudios en la Sorbona. Pero fijaros que yo en la Sorbona, mis primeras amigas eran amigas, a lo mejor japonesas, extranjeras, que vivían las mismas dificultades que yo. Que vivía esa... Y que estudiaban. Bueno, yo aprobaba y veía una lista de francesas de gente que no habían aprobado. Pero sí, lo más difícil es integrarte. Integrarse en el primer país que tú hayas seleccionado porque te atrae por lo que sea, es bastante duro. Es bastante duro y no te tienes que venir abajo. Sobre todo, por ejemplo, Francia, el clima. Nosotros tenemos aquí un clima maravilloso. Date cuenta que allí es gris, 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 que yo cuando me pinto los ojos me doy cuenta que me pinta la frente. O sea, es que no te ves. Es que no te ves. Aquí es muy oscura. Allí llueve mucho. Eso para una andaluza, una sanluqueña como tú, Pitu, como yo, es duro, duro, duro. Buena cosa que os tengo que decir. Cuando después decidí cambiar de país, porque hay muchos países interesantes, el segundo país para mí fue Nueva York. Tres meses. Porque ya sabe que bueno, que no va a ser aceptada de pronto, que te lo tienes que ganar a la gente, que la lengua es difícil, tienes que decir perdón, tengo un acento tal cual, I don't speak English very well, no sé qué, ta, ta, ta. Pero yo no sé lo que tú adquieres en esa primera integración, en ese primer país, adquiere como unos conocimientos psicológicos, de actitud, sociológicos, de adaptación, muy fuerte, muy fuerte, que después el segundo país es pan con manteca. Y eso es muy importante que lo sepáis. El primero cuesta, le cuesta unos añitos, y mira que yo tenía la duquesa, tenía Isabel, tenía todas las amistades, pues no, es difícil, ese primer país es difícil, hasta que tú te lo haces tuyo, cuando te lo haces tuyo es muy importante, porque tenés dos países, date cuenta que yo ahora mismo estoy pendiente de las elecciones en Andalucía y de las elecciones en Francia. Ahora, sabéis que ha conviado el presidente de la República, acaba de ser votado, ha pasado, y ahora estamos con las elecciones legislativas, pero también tenemos las elecciones de la Junta de Andalucía, que es mi país, y estoy, en Francia cómo va la cosa, en España cómo va la cosa, ta, 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 y de Nueva York también, digo, uy, Biden, ha pasado, o sea, te enriquece mucho, te abre mucho, y yo os aconsejo que cualquier experiencia que podáis tener fuera de vuestro país os va a enriqueceros muchísimo, y vosotros vais a enriquecer a la gente, porque después tenéis una cantidad de amigas que adoran España, que tienen que pasar por ti, toda esa francesa, cuando te ven, tú eres española, porque los franceses adoran España, yo os he contestado, Palin, ¿dónde nos vamos a ir? ¿a ti qué te gusta más? Nueva York, nos vamos a París, a mí me gusta mucho ir contigo, pero si yo, que no hay forma, María Luisa, que yo no me lo gano, no te la llevas ni a París, pues yo sí, yo te llevas, me voy yo con María Luisa, ¿eh? que viene conmigo, pues vale, preguntándote que te vaya, pues te viene conmigo, porque si hay un país que conozco, que no perdemos ni un minuto, que bonito me encanta, barrio latino, al restaurante tal, mejor, cuesta un poquito caro, no importa, nos lo pasaremos, y después los museos, qué maravilla, que pasa el Louvre, o sea que, perdona, siguiente pregunta, es que tiene muchas, ¿eh? Muchas, ¿qué fue lo mejor de mudarte a otro país? Lo mejor de mudarte a otro país, depende del país, yo me mudé a Francia, ¿qué pasó con Francia? Pues que es la alegría, o sea, a ver, daros cuenta que yo tengo, a la duquesa mediana ciudadana, que siempre me ayudó, me hubiese ayudado económicamente, para pagar una matrícula, para pagar, pero claro, yo tampoco quería hacer una carga, porque ya estar en París, en un apartamento y tal, era una carga, darme de comer, vestirme, entonces yo los estudios no quería, cosa maravillosa en París, que lo sepáis, tú eres español, tú llegas allí, tú te matriculas en una universidad, y pides una beca, en cuanto has pasado el examen de entrada, ya tienen la beca, y te la dan, y solo te la retiran, si no apruebas, con lo cual, tú tienes, yo me acuerdo en aquel momento, era lo franco, tú tienes ahí, una base económica, que te independiza mucha, y te da mucha responsabilidad, porque tú, parte con esa beca, todo está pagado, y simplemente te la retiran, si no apruebas, que nada más que tiene que aprobar, porque claro, la Sorbona, es una universidad muy difícil, si saca buenas notas, y tal, estupendo, pero si ya apruebas, y tienes seis, y tienes siete, eso es maravilloso, eso es lo que más a mí me gustó en Francia, y si os digo la verdad, segunda experiencia, termino mi carrera, y busco trabajo, soy abogada en París, y busco trabajo, porque yo, ahí hay un dilema con mi padre, mi padre quería que yo sea abogada de los sindicatos, y yo quería ser abogada de las empresas, y ahí me separo un poquito, de lo que mi padre quería, y digo no, y por suerte, en aquel momento, en París, las empresas automovilísticas, Peugeot, Citroën, Renault, buscaban abogados europeos, entonces yo me presento, y soy seleccionada, y entro en Renault, como abogada de Renault, y fue maravilloso, porque claro, se entera el presidente de Renault, del grupo mundial, que se llamaba Pierre Dreyfus, que había ayudado mucho, a los hijos de los republicanos, durante la guerra civil, él había adoptado, a dos niños pequeños, porque sus padres, en la guerra civil, habían fallecido, estaba del lado de los republicanos, entonces él era un hombre, muy sensible, y muy, con todos esos temas, y claro, cuando le dicen, pues ha llegado una abogada, a la dirección jurídica, que anda el USA, me llama, y yo cuando me llama el presidente, digo, temblada más que hoy, las patas, papá, yo decía, pero qué rayos, ya no sabía, de qué íbamos a hablar, ahí no me habían preparado, como Víctor me ha dicho, no te preocupes, afana, todo va y bien, yo iba asustadísima, y era para decirme, bienvenida, me gustaría que usted conociese a mis hijos, son españoles, uno se llama Jackie, el otro se llama Mateo, y si no le importa a María Luisa, a mí me gustaría un día, que viniese a los Campos de Eliso, a mi casa, el presidente Renault, tenía una residencia asignada por el gobierno, porque en aquel momento, cuando yo entro a un Renault, Renault es una empresa nacionalizada, entonces bueno, es el presidente de la república, y bueno, dos cosas, la entrada a la universidad, maravilloso, y la llegada a Renault de esta manera. Vamos por la siguiente, que Víctor le ha dicho, que nos vamos a portar bien, tú, venga Vila. ¿Qué es para usted lo mejor de Francia, y lo mejor de España? A ver, lo mejor de España, son la gente, y el clima, primero la gente, hay una, hay un algo, la idiosincrasia española, que es muy bonita, que es muy abierta, y toda la gente, a ver, los extranjeros que llegan aquí, y no se quieren ir durante la pandemia, esto se ha llenado, porque teníamos hasta una manera especial, de vivir la pandemia, vivir la pandemia en Francia, no es lo mismo que vivirla aquí, o sea, eso en pandemia, pero fuera de la pandemia, yo vivo en Madrid ahora, bueno, pues a pesar de que haya Isabel Ayuso, que a mí no me gusta nada, que eso es una cosa horrible, no sé dónde ha salido, a ver si desaparece, pero bueno, está ahí, a pesar de la Isabel Ayuso, hombre, que políticamente, es una persona muy negativa, para, para gente, que necesita una escuela pública, una sanidad, pública, gratuita, en fin, no es una mujer que defienda, esos valores nuestros, ¿no? Bueno, no la amarga la vida a nadie, no la, no consigue, ni siquiera los políticos, consigue, bajar ese ánimo, y esa predisposición que tenemos los españoles, que yo le digo siempre, es la alegría macarena, o esa alegría macarena, que yo le digo a los franceses, oye, la alegría macarena, te empieza a reír, ya sabes lo que es, Francia, son un poco tristes, los franceses son, cuando yo te digo que nosotros somos politizadas, nosotros somos muy abiertas en política, decimos lo que pensábamos, la ta 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 ta, los franceses te dan un discurso, que mi marido, dice, no los aguanto, tú pregunto en la dirección, vas por la calle, es para dar un ejemplo simple, aquí en España, y se quedan 10 minutos contigo, vamos, si no llegas, que tú eres tonto, porque el hombre te ha dado todos los detalles, y ha pasado el tiempo necesario, pregúntalo en París, y dice, perdón, no tengo tiempo, ¿sí? Y aquí no se va contigo a acompañarte, porque a lo mejor no puedes, no, no, es que te dicen perdón, y además tú ves, cuando te acerca alguien, que no tienes un segundo que dedicarte, eso en España, el otro día estábamos en Baeza, porque yo quiero visitar los pueblos bonitos de Andalucía, ¿no? Le dijo, señor, ¿dónde está? No sé qué, bueno, era un poco más bien, ¿estás bien conmigo? Eso, etcétera, etcétera, eso es para dar un ejemplo simplemente del ciudadano, que nadie conoce, que tú vas a abordar en la calle, que eso, que eso te da, ¿eh? Pues ya lo he dicho, y el clima, pues, que te digo, aquí hay verano, hay primavera, hay invierno, en Francia es invierno, todo el año, y oscuridad, y bueno, son dos cosas importantes, ¿eh? Ahora bien, ahora bien, con lo que te aporta Francia, sobre todo en ese periodo donde tú te tienes que formar, donde tú tienes que, no me lo aportaba España, así que la oscuridad, la aguanté, y me interesa, hasta la lluvia, yo dije, me está volviendo todavía, o sea, que tú haces como un balance, ¿no? De lo que te conviene en un momento determinado, y tienes que abstenerte, y decir, bueno, hace mal tiempo, pero yo estoy sacando mis estudios, pues sí, pero claro, ahora, que yo he vuelto a España, ya hace 20 años que estoy aquí, he estado 30 allí, pero llevo 20 años aquí, al final de carrera, me querían mandar otra vez a París, y ya dije, no, ya, no, ya está bien, estas flores no se ven, estas caras tampoco se ven, bueno, claro, cada país tiene sus puntos, esos son los puntos, la gente, y el clima. pues cuida con Pitu, cuida con Pitu, porque hay veces que, en los protagonistas, nos gusta un poco el salseo rosa, ¿sabes? un poco meternos, ¿verdad Pitu? y nos gusta un poco la parte más del corazón, ¿verdad? que aquí tocamos un poco de todo. Venga, venga, a mí del corazón, no me da miedo. Vamos con la siguiente pregunta. A mí del corazón. ¿Qué parte de su trabajo ha dado más alegría? alegría. Pitu, en la anterior, es la anterior, Pitu, la data sarta una, es la cuatro, ¿no? la cuatro, no, ¿en qué se fijaba, esa es? ¿en qué se fijaba? ¿Estás adelantado, no? ¿Estás adelantado, estás adelantado, no importa. ¿En qué se fijaba de joven cuando le gustaba un chico? ¿En cuá me fijaba? Es que yo de joven en el colegio, yo tenía un novio que está aquí, que es Manuel Jesús Barba, y en el instituto ya éramos novios, éramos novios con 12 años, o sea, íbamos de la manita por la calle, eso ya no se estila aquí. Es toda la vida ya. Éramos muy, nos conocimos en el instituto y éramos dos enamorados total, de la manita, su hermano nos veía y decía a su madre, pero Jesús ya quiere novia, va, si es que éramos dos niños, yo tengo fotos de nosotros dos, pues íbamos de la manita por la calle, en el palacio la duquesa lo aceptaba, hacíamos los deberes en el salón de embajadores los dos juntos, entonces, te estoy hablando de 12 años, cuando entramos, yo cumplí los 13, éramos novios. Más tiempo juntos que separados. Éramos novios todo el día juntos, todo el día juntos, o sea, no entraba a mi casa, me tenía que esperar a la calle del Palma, yo vivía en la calle Santa Brígida, que es una continuación de la calle San Agustín, y Jesús vivía en el barrio Bajo, entonces él subía, entonces las amigas del barrio alto me decían, Pitu, que te está esperando hoy tu novio, que está ahí detrás de la esquina, entonces yo decía que me voy, vale, 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 entonces estaba Jesús esperándome, y toda nuestra vida, hasta que me fui a París, novio, 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 novio. ¿A que sí, Milán? De novio tan chico, yo ya eso no lo veo. Eso ya es más complicado. ¿Verdad que ya en San Lucas no se ve esas parejitas, de la manita, a los 12 años? Eso era la que tenía en la historia de mi madre. Tu madre seguramente tuvo una vida... La única que te di. Pues eso fue mi infancia, o sea, yo nomás que lo conocía a él, y manita, manita, manita. Claro, es que ya, ya las cosas han cambiado mucho. Las cosas han cambiado. Ya han cambiado mucho. Pues a mí me quedó, me quedó una cosa, es un recuerdo muy bonito, porque estás, desde muy jovencita, siempre hay obstáculos en la vida, que superar y tal, y ya tenías tú como un compañero, al que le podías contar tus cosas, yo creo que era muy importante, bueno, ya eso yo no lo veo, veo que las cosas han cambiado, y que las jóvenes mujeres, yo soy muy feminista, perdóname, para mí la mujer es todavía mi obsesión, la defensa de la igualdad, todavía no hemos llegado a ese equilibrio que hay que llegar, estamos más que formadas para tener esa media parte del poder, en todas las instituciones tiene que haber 50-50, porque tenemos los mismos méritos, o sea, que yo voy a ser muy, pues yo pienso que las jóvenes que yo tengo en mi asociación, ella me dice, María Luisa, con 18 y 19 años, todavía estoy sola, o sea, tienen dificultad, contra una pareja, y la va a tener, como tú dices, te he respondido, Pitu, te has respondido, te he respondido a tu pregunta, cariño, sí, venga, Falín, siguiente pregunta, ¿quién era tu ídolo juvenil, y por qué? ¿quién era mi ídolo juvenil, y por qué? Juvenil, ¿qué edad? Bueno, algún referente que tuviera en esa época más... yo claro, yo tenía un poco de referente en la duquesa de Medina Sidonia, date cuenta que era una mujer que para mí, primero Isabel estaba preparada, ella pasaba mucha vida a estudiar historia, me llevaba con ella a muchas embajadas, porque claro, ella era grande de España, a ver, ella era una mujer de izquierda, a veces era muy de izquierda, otra vez era muy duquesa, y otras veces era... duquesa y grande de España, entonces, duquesa y mujer de izquierda, y duquesa roja, pero ella tenía muchos matices, y claro, esos matices, yo he aprendido mucho, porque el estar con ella, que era una mujer complicada, que venía a ver la gente muy diferente, de la aristocracia, pero también del pueblo, porque ella era mujer cercana, y de verla a ella, cómo trataba a unos y a otros, para mí fue un referente de... y me enriqueció muchísimo en todo esto, sí, para mí iba a ser un referente, va a ser Isabel, date cuenta que era muy cercana, pero era también... la duquesa, la duquesa, ¿no? Mila, siguiente pregunta. De su primer trabajo, ¿cuál fue el que más le gustó y por qué? Bueno, de mi primer trabajo, el que más me gustó fue, no sé por qué, yo era abogada del automóvil, ¿vale? Pero como abogada en la empresa Renault en París, yo estaba encargada de formalizar todos los contratos con la red de concesionarios, los que venden los coches, entonces yo iba, tenía que decirle, usted tiene que vender 4.000 coches al año, y usted tiene que vender coches de ocasión tanto, de la gama me ganan no sé qué tanto, pues ellos discutían, y querían que yo les vendiese, pues los coches que más se vendían, ¿no? Y nosotros, los fabricantes somos nosotros, ellos son los distribuidores, yo fabrico y ellos se ocupan, bueno, pues lo que más me gustó, es que yo me di cuenta rápidamente, que esos concesionarios no tenían una cultura, un respeto por el consumidor, como se debe a un consumidor, y entonces al cabo de un año de estar en Renault, empiezo a hacer una formación, a todas las redes concesionarios de Renault, en Francia, que son 8.000, con otras mujeres, muy preparadas, porque claro, nos vamos concesión por concesión, y hasta que no conseguíamos, que el concesionario dijese, que el consumidor tenía derechos, que el consumidor era el rey, que era el que pagaba, que el consumidor, y tengo grabaciones mías, muy jovencita, donde todavía el francés, tengo algo de acento español, bueno, pues lo conseguimos, porque ellos se reían mucho conmigo, porque yo decía, el consumidor es rey, y hay que respetarlo, cuando un señor viene a buscar un coche, tiene que enseñarle toda la gama, y hay que mirar cuál es su condición, y hay que hacerle tal, claro, si tú querés vendedor, no considera que el comprador, es tu cliente, o sea, es la pieza clave, y había un marco legal, el derecho al consumidor, en Francia muy fuerte, bueno, bueno, pues yo lo vulgarizó un poquito, para que lo entendiese, íbamos por todas las concesiones, diciéndole al concesionario, reuníamos por cada provincia, por ejemplo, en Dijon, en un hotel, reuníamos cinco o seis concesiones, porque claro, si no, no lo hace nunca, metíamos a 300 concesionarios, en una sala, y una socióloga conmigo, y otros chicos, éramos dos mujeres y un hombre, y cada uno hablábamos de una cosa, éxito absoluto, eso me dio en Renault, imaginaros que los concesionarios, a los que yo al final molestaba un poco, me apreciaron muchísimo, y a veces decía, muchas gracias Carmen, porque muchas españolas se llaman Carmen, yo decía, que yo no me llamo Carmen, que me llamo María Luisa, bueno, pues gracias María Luisa, y otra vez Carmen, bueno, eso fue, ahora me quedé, tan cansada, hice más de 100 viajes, y se me cayó todo el pelo, tuve que estar así, por eso digo que yo era como, mi hermana me dice, tú has trabajado por Renault, como si fuese y tres personas, que es verdad que Renault se ha portado conmigo, ahora cuando yo he salido de la empresa ya, estamos de los 42 años, hace ya un año que no estoy, claro, 42 años de trabajo, se han portado muy bien conmigo, mi hermana ayer, yo contándoselo, me dijo, María Luisa, es que tú no eres una sola, tú has trabajado por tres, y es verdad, porque cuando hice eso, esa promoción del consumidor, en la red de concesionarios, llegó el mes de agosto, me tuve que acostar, se me cayó el pelo, fue un desastre, claro, te lo diste todo, hasta el pelo, lo di todo, 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 pero triunfé, te dejó todo, claro, venga Pitu, siguiente pregunta, ¿qué parte de su trabajo, le ha dado más, alegrías, alegrías, mis colaboradores, a ver, tener la suerte, de tener un puesto de responsabilidad, de tener doscientos y pico personas, a tu disposición, para hacerlo trabajar, eso es maravilloso, y ahí debo decir, que no es por feminismo, que las mujeres destacaban más, las mujeres de mí, incluso en España, yo he tenido grupos de abogados, porque teníamos que ir, como ya te digo, a todos los concesionarios, también había que rescindirle los contratos, si tú no respetas, que todo un preaviso, usted tiene que ir, ahí tengo un juicio, ese juicio hay que ganarlo, porque yo tengo que probar, aportar la prueba, de que este señor no ha hecho, lo que el contrato dice, pues todos esos conflictos, los trataban mis abogadas, bueno, pues dirigir un equipo, eso es genial, dirigir un equipo, yo creo que yo era una jefa muy buena, porque yo siempre he considerado, que había que hacerlo crecer, y en materia salarial, mi equipo era el que más ganaba, de toda la empresa, ahora había que verme, no me aguantaban los jefes, otra vez está aquí María Luisa, diciendo, que tal persona necesita 6%, que tal otra, te tiene que gustar la gente, para mí lo importante, es la relación social, el estar con gente, hoy estar aquí es un placer, os conozco, nos vamos a ver seguramente, en otro marco, yo tenía muchísimas cosas que hacer, y le dije a mi marido, y además no estaba muy en forma, porque tenía un problema en la espalda, y además esta semana, pero esto yo, tenía que venir, y además cuando lo consulté a mi hermana, que le dije, oye, que salud que no, que me duele mucho la espalda, dice, no, 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 tómate la medicina, y tienes que ir, o sea, es de familia, tenemos que estar, tenemos que estar juntos, tenemos que conocernos, pues yo, con mi equipo, ahora, no te va a gustar lo que voy a decir, yo terminé con, aquí en España, pues con 90% de mujeres, y 10% de hombres, ¿por qué? porque la selección se hizo sola, porque yo, a las mujeres les decía, oye, Laura, Polina, había francesa y española, ¿no? que los equipos de Renault, que estén en España, o que estén allí, sobre todo en España, yo tenía francesa, porque yo necesito, esa relación, que tiene una filial, con la casa madre, es importantísima, y por eso estaba yo aquí, en un puesto, como secretaria general, del grupo Renault, y yo estaba en todos los consejos, de administración, yo tenía toda la dirección jurídica, yo era la responsabilidad social corporativa, yo creé una red de mujeres, con todas las mujeres, de las fábricas de Renault, yo me he dado a muerte, aquí en España, a muerte, muerte, de verdad, haciendo muchas cosas, bueno, pues, si tiene la responsabilidad, de tener un equipo, lo que tiene que hacer, luchar por ellos, para que todos suban, y el que no pueda subir, porque no puede, porque no está hecho, para el puesto, que él pensaba, porque también la gente, se equivoca, bueno, pues orientarlo a lo mejor, hacia otro departamento, donde tú pienses, que dadas sus cualidades, va a triunfar, eso también lo he hecho, había, mi marido, yo a veces hablamos, de un tal Miguel, de un tal Pedro, de un tal Cid, que es verdad, que yo he orientado, hacia departamentos, menos exigentes, que el mío, claro, los juicios son mortales, los abogados, trabajamos como locos, y aquí está mi marido, que es abogado, estamos muertos, como tú, hagas tu trabajo bien, ¿no? Entonces, pues eso, creo que ya has respondido, ¿no? La gente, el equipo, ¿verdad? El equipo, el equipo, tener un equipo, luchar, para no ser, una más en la empresa, sino para ser jefa, y dirigir, porque todas las jefas, no son iguales, y todos los jefes, ya ni te hablo, son peleas constantes, pero cuando tú consigues, que tu equipo, sea, esté contento, los otros equipos, hablan entre ellos, mi secretaria, desde que yo me fui, de Renault, me dice, uh, María Luisa, estoy pasando unos momentos muy difíciles, ha llegado uno nuevo, esto no es lo mismo, yo le digo, pero, o sea, es importante, porque te das tu cuenta, que lo que tú hagas por tu equipo, va a tener una repercusión en toda la empresa, claro, porque los equipos se hablan, y entonces, claro, pues, ya te he contestado, es que si no, nos llevamos una hora, sí, 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 venga, vamos, vamos, Palín, ¿por qué decidió estudiar derecho? Porque mi padre era sindicalista, y no sabía nada de derecho, entonces metía la pata sistemáticamente, decía lo que le daba la gana, y lo metían a la cárcel, era entonces el sindicato vertical, no era el sindicato, lo que conocemos nosotros, y el pobre, pues nadie menos, entonces él me decía, si yo conociese un poquito de derecho, pues igual me expresaba de otra manera, igual tomaría menos riesgo, cuando intervengo, el pobrecillo, cuando iba a Madrid, a una reunión del sindicato vertical, siempre venía paleado, o lo metían directamente en la cárcel en Madrid, o sea, y yo pensé, efectivamente, conocer bien, en cualquier sistema político, el marco jurídico, que existe, pues por lo menos, te permite luchar, sin exponerte demasiado, a que te supriman tu libertad, sin libertad que hace, esa ha sido la razón, Mila, la siguiente pregunta, si no hubiera sido abogada, que le hubiera gustado ser, política, pero tenía un poco claro, él ha dejado claro, durante toda la entrevista, me gusta la política, me gusta la política, menos mal, que no me metí en la política, porque entonces, no se me cae el pelo, se me cae, entonces, al no ser política, yo sí que creé, una asociación feminista, una amistad hispano-francesa, que es la que dirijo actualmente, hay 500 socias, 60 empresas, en las empresas, tengo empresas españolas, empresas francesas, tengo tanto a Christian Dior, a Louis Vuitton, a Peugeot, a Renault, a Orange, que me aportan cuotas, para que yo pueda hacer funcionar, la asociación, entonces, sin hacer política pura y dura, sí, soy muy activa en la vida asociativa, ha sido, una derivación, de lo que no ha sido, yo creo que si yo me quedo en San Lucas, yo me meto en la política, sí, al irme a Francia, dice que se le cae el pelo, sí, dice que se le cae el pelo a ella, pero yo creo que a más de uno, una también, si se metiera en política, la tuya es, uno, dos, tres, cuatro y cinco, vamos, Pitu, pon la cinco, cuál es el proyecto, de asociación, Avenir, que más le ha gustado, y por qué, lo saben todo, todo, a ver, Avenir es una palabra francesa, que juega, que significa lo mismo en francés, que en español, yo siempre he buscado, incluso para mi hijo, cuando nació mi hijo, mi padre se llamaba Nicolás, y le puse Nicolás, por todas razones, porque era el nombre de mi padre, pero también porque Nicolás, se pronuncia igual en francés y en español, pues Avenir fue lo mismo, había que buscar un nombre, una asociación hispano-francesa, Avenir es el futuro, Asociación Mujeres Avenir, es Asociación Mujeres del Futuro, que es lo que más me gusta en Avenir, luchar por la igualdad, 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 no existe, ya lo repito, ni en Renault, en el automóvil, peor, o sea, cuanto más vaya la industria, más machismo, porque más ingeniero, todavía no somos el porcentaje de ingenieras, bueno, entonces claro, al haber estado en esa empresa, donde yo he tenido la suerte, por varias razones, de tener una promoción, en Francia los franceses me adoraban, por eso de que, claro, tú pierdes el pelo un día, al año siguiente me lancé en otra operación, el riñón, piel o nefrita, repetición, o sea, que vas dejando, cuando como te vayas como una loca, como yo iba, a fondo en un proyecto, lo sacaba, pero yo terminaba en la cama, y mi jefe al final se reía mucho, porque decía, otra vez está María Luisa, y dice, sí, pero va a durar poquísimo, en cuanto tenga el riñón bien, ya está que otra vez, y es verdad, está en tu naturaleza, es mi manera de ser, bueno, pues la asociación yo me he dado a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, ¿en qué me he dado a fondo? En dos temas, la violencia contra la mujer, han sido temas muy importantes, ¿por qué? porque como yo conozco bien los dos países, Francia y España, yo reconozco que en materia de lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer, nosotras, las españolas, España, el gobierno, lo hacemos 10.000 veces mejor, ese pacto de estado, que se firmó con todos los partidos políticos, esa organización que existe, que tenemos los jueces especializados, que tenemos centros de acogida, eso no existe en Francia, entonces, al ser yo una asociación de amistad hispano-francesa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poner en contacto a los dos gobiernos, francés y español, para que, en Francia, copien el marco legal español, y también en Francia, las mujeres pierdan un poco la vergüenza de hablar de violencia, porque la francesa, como tiene un temperamento muy hacia adentro, no como nosotras, que somos más expresivas, a mí me pega mi marido, que todavía no me ha pegado, pero si me pegara, se enteraría en San Lucas, en Nueva York, en el mundo entero, pero bueno, al día siguiente, bueno, pues en Francia, hablar de todo eso, es todavía como un tema personal, familiar, y entonces cuesta mucho liberar la palabra, ¿no? En eso he trabajado mucho, y Francia, si tiene buena otra cosa, en el mundo de la empresa, hay dos leyes francesas, que han sido votadas, una hace 10 años, y otra hace 4 meses, que obliga a todas las empresas, a tener en los consejos de administración, 40% de mujeres, y si no, te ponen una sanción, y ahora la última ley, que acaba de salir, que ya ha entrado en vigor, impone a las empresas, no simplemente en los consejos de administración, que tratan de estrategia, sino en todos los comités de dirección, de todo, comercial, jurídico, tiene que haber, 30% de mujeres, bueno, pues eso existe en Francia, y yo ahora lo estoy vendiendo, aquí en España, voy a ver a la ministra, de justicia, que es una maravilla, Pilar Job, que es una mujer positiva, le estoy hablando de esto, y estoy tratando, de modificar, además yo conozco bien la empresa, el mundo empresarial lo conozco, a mí no me pueden decir, María Luisa, a las mujeres no se les discrimina, si se les discrimina, hay méritos iguales, ingeniera, luchadoras, luchadoras, se cooptan, y los hombres cogen a otro hombre, yo he sido miembro de los consejos de administración, he tenido la suerte, la suerte que no me aguantaban, meterme para no escucharme, bueno, yo he estado en los consejos, cuando tú estás sola, en un consejo de administración, con 11 hombres, tienes que saber, que por mucho que tú quieras defender a la mujer, eres, no tiene, no tiene repercusión, tenemos que ser por lo menos tres o cuatro, entonces conseguir el que seamos, ese 30% cambia todo, si en ese consejo de administración, estáis vosotras dos y yo, ya cambia, ya yo digo algo, y tú dices algo, tú dices algo, entonces yo lo que he luchado, dentro de la empresa, es para que esas mujeres, y después también, para las que están en la cadena de producción, tengan también, una evolución de carrera, tú estás, en la cadena de producción, pero no te va a quedar toda tu vida, en la cadena de producción, haz una formación, en interno, que las hay, bueno, pues la tendencia es que los hombres, soliciten, estimulen a otros hombres, pero no van a ir a ver a nuestras compañeras, de la cadena de producción, para decirle, oye, que tú puedes pasar a jefe de equipo, o sea, te quiero decir, que lo mismo que yo hago, que he hecho, para las ejecutivas, lo he hecho para las operadoras, y me he ido a Valladolid, a las empresas, me conocen todas, porque yo tenía una red de mujeres, en esa red de mujeres, había de todo, había administrativa, había directiva, y había trabajadoras de la cadena, y ese contraste, que esos intercambios, pues creaba, pues unas decisiones, que eran muy, eso es avenir, y, lo mismo que hacía dentro de la empresa, lo hacía afuera, comparando con otras empresas, que estaban en la asociación, y si había otra empresa, por ejemplo, Orange, ¿conoceis Orange? Orange, ¿no? se dice aquí, ¿no? Bueno, Orange es muy positiva, y tiene muchas mujeres, entonces le decíamos a los franceses, oye, ¿qué tal? En fin, mucho trabajo a venir, pero es muy bonito, ¿eh? Y tiene mucho éxito. A ver si se consigue en España también, que muchas dicen, es que queréis ser más, ¿no? Queremos ser iguales, que no lo somos todavía. Iguales hay que luchar, y tenemos que luchar todos, hombres y mujeres, tú también, porque tú seguramente eres un hombre sensible, y sabes que la igualdad es importante, y necesitamos que también los hombres, se sensibilicen, y se solidaricen con nosotras, porque el mundo lo tenemos que cambiar juntos, pero que sepas, que la igualdad no existe, no existe, y que las mujeres todavía somos discriminadas, y bastante, que cada una, en nuestro lugar, tenemos que llevar por banderas a luchar, si no, esto no cambia. Venga, Falín, vamos por la siguiente pregunta. Bueno, ¿quedan muchas? Quedan seis preguntas. Onda. Y ya vamos, es que María Luisa tenía la voz mala, ¿verdad, Pitu? Ha guardado toda la semana. Venga, Falín. Sí, muy bonita, es verdad. Pues muchas gracias, oye, Pitu, nos vamos a ser amigas las dos, las dos, las dos, las dos amigas. Falín va a hacer una preguntita también, y en Falín. Es un poquito sentimental, ¿no? No, más que sentimental, va a mojarse. Anda, dura, 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 pues venga. Venga. ¿Qué opina de la situación actual de Ucrania? Ayer me llamó una jueza española del Consejo del Poder Judicial, ella es la que lleva, ella lleva igualdad y es jueza, y juzga. Y entonces me llamó y me dijo, María Luisa, he contactado con varias juezas de Ucrania, y queremos hacer una mesa redonda de ponentes, y nos gustaría que Mujeres a Venir liderara el proyecto, que escucháramos a esa jueza, que está con otro juez, hombre, en las salas de audiencia, juzgando, pues caso de, bueno, en Ucrania. Y yo le he dicho que sí, le he dicho, mira, ya estoy en San Lucas, eso fue ayer, ¿eh? Y yo estoy en San Lucas, mañana tengo una cita importante, pero ya el sábado por la tarde nos vamos, tal cual, cuenta conmigo, la situación en Ucrania me preocupa muchísimo, porque eso de tener, porque claro, tenemos a Putin, que es un asesino, pero tenemos a Bolsonaro, que es otro, Bolsonaro está en Brasil, ahora tenemos elecciones en Brasil, en el mes de octubre, no sé si seguís un poco la política en Brasil, en Brasil, hasta hace poco, gobernaba el partido de los trabajadores, que era un partido que estaba compuesto de muchos sindicalistas, ¿vale? se llamaba Lula, a Lula lo metieron en la cárcel sin razón, ha ganado su pleito y se presenta de nuevo, en octubre tenemos Brasil, que Brasil son 350 millones de habitantes, te estoy hablando de lo que es, a ver, de países del mundo, tenemos a Putin, tenemos a Bolsonaro, si este Bolsonaro no sale ahora en noviembre, yo me muero, es horrible, está el real en la moneda brasileña, nosotros, Manuel Jesús y yo, tenemos casa en Brasil, porque nos gusta un país extraordinario, la gente son, pues ahora cuando vamos, no es el mismo país, bueno, ¿a quién tenemos más por ahí, como loco perdido? Bah, América Latina está, América Latina está El Salvador, América Latina, que tengo mucha relación con ellos, con Avenir, las embajadoras de los países, de América Latina forman parte de Avenir, aparte de Costa Rica, que funciona más o menos, ahora ha venido el presidente de Costa Rica, lo recibió el rey, lo recibió tal, yo estaba allí metida, por supuesto, pero aparte de Costa Rica, como coja Guatemala, que tiene una embajadora fantástica, tiene mujeres, toda esta gente, Honduras, Salvador, ahora Colombia, ¿qué ha pasado en Colombia? ¿se sabe? Es que no tengo ni idea, pero en Colombia ahora mismo hay, un fascista, y un populista, esta semana se decide, es que no sé qué es lo mejor, yo prefiero el populista, pero bueno, es que muchas veces, América Latina, América Latina, y ahora si te vas a África, también son países muy importantes, si te vas a la República del Congo, aquello está en guerra, constantemente, y las niñas son violadas, y son utilizadas como armas de guerra, hay médicos africanos, que han creado hospitales para reparar las vaginas de las niñas, y hay un libro que acaba de salir, que tú no puedes ni leer, porque yo se lo paso a mi marido, dice, lo he empezado, y no lo puedo, y no puedo terminar, me preocupa el mundo, o sea, no simplemente, sí, o sea, date cuenta que te he hablado de países, Latinoamérica, son nuestros hermanos, eso está fatal, os lo digo, con conocimiento de causas, los conozco, yo tengo a la embajadora de Guatemala conmigo, tengo a la embajadora de Costa Rica, incluso algunas embajadoras, como sería, a ver, Bolivia, Bolivia a mí me interesa mucho, porque es un país donde hay muchas mujeres indígenas, y en todos esos países, por ejemplo, Canadá, Bolivia, las mujeres indígenas, son las que sufren más las violaciones, y la violencia de género, entonces tú no te puedes limitar, a ocuparte de tu país, tú tienes que tener una visión global, y tener una agenda nacional, que es la nuestra, que la llevamos de maravilla, la agenda, en materia de violencia de género, en España, es una agenda, buena, pero tiene que comparar siempre, con la agenda internacional, que son tus hermanas, y ellas te necesitan, entonces yo veo un poco lo que pasa en Senegal, veo lo que pasa en el Congo, y veo lo que pasa en Latinoamérica, que son nuestros hermanos, pues la verdad es que hoy por hoy, con este Putin, bueno, Nicaragua, Nicaragua es un desastre, y los americanos entrando con pistola, en los colegios, bueno, la libertad de llevar al arma, sin ninguna condición, tú puedes ser, incluso no saber utilizarla, y comprar el arma más sofisticada, bueno, pero por lo menos tenemos a Biden, nos hemos, de momento sí, nos hemos quitado en medio, a Trump, eso yo no me lo puedo ni creer, que este, era gravísimo lo de Trump, no os podéis imaginar, que el país más importante del mundo, sea, dirigido por Trump, pues ahora el que se ha presentado en Colombia, se llama, él se ha puesto Trump, ¿no? este que te digo, bueno, ¿he contestado? Venga Mila, vamos a por la siguiente pregunta, horrible, ¿no fue el primer sueño que cumplió? ¿o todavía tienes que cumplir? Tengo que cumplir, cumplir, saca mi carrera, eso sí, el día que saqué mi carrera, y mi doctorado en la Sorbona, ese día fue, no había que me aguantaba, y la verdad, me queda por cumplir, sí, me quedan muchas cosas, y mi marido me dice, para ya, que tiene 68 años, y es verdad que ya me están fallando, varias cositas, la espalda, la voz, y todo eso son, claro, no te puedes dar, y cuando tú tienes un temperamento, yo ahora estoy muy involucrada, en la igualdad, pero la igualdad por todos sitios, yo soy vicepresidenta, del Club Financiero de Madrid, Club Financiero de Madrid, es un club machista, donde están los financieros, y me han nombrado vicepresidenta, desde hace ya, ocho años, o más, no me acuerdo bien, creo que más, diez, para cambiar aquello, claro, tú ahora entras, en el Club Financiero, y ve a la gente allí comiendo, y ve a mujeres, eso no existía, entonces, si estoy con el tema, de esa igualdad, la presencia de la mujer, la presencia, mi agenda es, que en todos los organismos internacionales, nacionales, en política, en el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, en todos los lugares de poder, haya, la mitad de mujer, y la mitad de hombre, ¿por qué? porque, desde un punto de vista de la población, hay más mujeres que hombres, y desde un punto de vista de la preparación universitaria, las mujeres, hoy por hoy, somos, estamos más preparadas, o sea, que no existe, el porqué, ningún obstáculo, simplemente un obstáculo, cultural, del pasado, que tiene que superar, los hombres, hombres, pero esa es mi lucha, organismos internacionales, por todo sitio donde se tome decisiones, la decisión tiene que ser compartida, y tiene que ser el resultado, de un intercambio, entre hombres y mujeres, esa es mi lucha, y vamos a por ello, y vamos a por ello, y yo creo que si vamos todas, y muchos de otros, yo tengo 17% de hombres en mi asociación, franceses y españoles, que ahí están, que ahí están, y que están con nosotras, venga Pitu, perdóname Pitu, no, le toca la siguiente pregunta, no pasa nada, venga Pitu, siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿qué opinas? pues llevamos una hora y cuarto, de las personas con discapacidad, no, es la anterior, es que el frío nos está dejando, ¿verdad Pitu? menos mal, menos mal, menos mal que me he venido de Ejecutiva, sabemos que es una mujer muy ocupada, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? si tiene, el si tiene, es buenísimo, ¿eh? a ver, a lo mejor como soy muy presumida, cuidarme un poquito, decir, venga pues voy a ir a la peluquería, venga me voy a hacer la manicura, que hablo mucho, y se ve mucho las manos, soy muy femenina, voy a ver a mis amigas, que no veo nunca, porque ellas ya no pueden venir, a los actos, algunas pues, pues tengo una amiga, que ya está mal, ¿no? date cuenta que mi generación, hay muchas luchadoras, y que todas no hemos envejecido igual, pues a lo mejor le doy un tiempo a mi amiga, me dice, ah ¿estás libre? digo, hombre libre, libre no, pero sí que podemos ir a comer juntas, pues si le doy un poquito de tiempo, a ocuparme de mí, a estar un poquito, yo qué sé, pues si se me cae el pelo, ponerme las ampollas anticaídas, todos esos tiempos, o sea, el estar presentable, es tiempo, y tú no puedes estar en una empresa, en un club financiero, diciendo que, en fin, y sí que me gusta leer, y eso me toca por la noche, ahora estoy leyendo, y claro, ¿qué pasa? os lo digo la verdad, mi marido es un hombre, que es un intelectual, y él lee de todo, pero yo nada más que leo libros feministas, nada más, si tú escribes un libro, te lo leo, todo lo que escriben las mujeres, y es que no puedo soportar, eso también, tampoco está bien, porque soy un poco tolerante, pero es que no me interesa, leer otra cosa, que no sea algo, que hable de la mujer en el mundo, de las vivencias que tiene, estoy centrada en eso, a ver, tampoco se puede hacer tantas cosas, tú te centras, lo mismo que me centré en sacar mi carrera, yo ahora me he centrado en la igualdad, pues sí que ahora estoy leyendo, un libro muy bonito, de una española, de padre exilado en París, porque como mi asociación, hay mujeres francesas y españolas, durante la guerra civil, durante la primera guerra, la segunda guerra mundial, todos esos años locos, que se vivió en París, donde bueno, hasta los franceses perdieron la cabeza, y hubo la ocupación alemana, no sé si os acordáis, que estaban los judíos, los pobres muy, porque también en Francia, la habían puesto aquí, como una estrellita amarilla, para que los reconocieran como judíos, todo este libro, bueno, pues este libro lo ha escrito una mujer, pues sí que por la noche, tengo mis dos horitas, hora y media de lectura, todos los días, eso esté como esté, no está mal, ¿por qué? porque yo a las 10 paro, yo no soy nocturna, yo no quiero salir por la noche, porque si tú sales por la noche, tú no puedes trabajar, al día siguiente, no me digas que, entonces, en ese sentido soy francesa, cuando me dice cenamos, y Manuel Jesús lo sabe, cenamos a las 8, y dice a las 8, digo si la hora francesa, la hora americana, de Nueva York son las 6 y media, o sea, la gente que tiene una jornada intensa, no sale, no sale, a comer a las 10 y media, yo no me puedo acostar a las 1 de la mañana, yo tengo que estar a las 7 de pie, a ver si quiere, y con los, mira, he venido hoy aquí, anoche a las 10 y media estaba en la cama, me puse a leer, apagué la luz a las 12, vale, pero ya estaba centrada en vosotras, leía, vosotras leía mi libro, pero sabía que esta mañana, yo a las 7 y cuarto, son las brazos, eso es lo que hago, eso es lo que hago, mucho trabajo, mucho trabajo, pero aquí en España, tenemos una mentalidad, de los horarios, yo creo que los horarios españoles, tenemos que cambiarlo, totalmente, de verdad que no se presta, a una vida activa, tú tienes que tener una mente clara, tú no puedes hacer nada sin esto, es que no descansamos, nada, si tú no descansas, si no duermes, si no tienes, incluso en tu vida, gente, una pareja, también las parejas, ahora que nunca hemos hablado de parejas, las parejas tienen que ser gente también, que con quien podamos intercambiar, guapo, feo, me da igual, pero que tienen en la cabeza, esos hombres, que van a compartir nuestra vida, que tenemos que escoger, yo escogería una pareja, antes me la habéis preguntado, como tuve un novio, un chica, pues no me dio tiempo a todas estas reflexiones, pero hoy por hoy, tu compañero tiene que ser un hombre, abierto, con criterio, que te acompañen, lo que tú hagas, o sea, somos una pareja para, y te enriquece muchísimo, ese es mi tiempo libre, hablamos mucho con, yo escucho a Jesús, porque como somos diferentes, los hombres y las mujeres somos diferentes, él lee libros diferentes, pues nos intercambiamos, me dice, ¿tú qué estás? yo digo, yo en el feminismo, me dice, pero te tendrías que leer, yo que sé, a Sócrates, digo, no tengo tiempo para nadie, hay alguna mujer de la griega esta, que ha escrito, me la pasa, pero estoy muy polarizada, en el mundo de las mujeres, no puedes hacer diez cosas a la vez, pues nos centramos en lo importante, ¿verdad? Venga, Falín, nos quedan tres preguntas, tres preguntas, y vamos al lío, venga, Falín, que si no podemos estar aquí con Falín, con lo que te gusta estar conmigo, aquí hasta por la noche, imagínate, se complica la cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que más echa de menos de Sanluca, cuando no estás? Ojo, de Sanluca he hecho de menos, las almejas, la comida, mira, las almejas, estoy de almeja hasta aquí, llevo aquí tres días, y ayer mi marido dice, oye, cambia, ¿no? Vamos a tomar un revuelto, te digo, ¿un revuelto de queijo de langostino? No es por nada, pero si esto es la tierra de la gastronomía, lo siento, me tiro para abajo de guía, cuando yo vivía en Nueva York, cogía un avión hasta Sevilla, de Sevilla creaba un coche, el Renault, lo tenía ya preparado el concesionario, iba directa a José Lito Huerta, o sea, y allí ya decía, estoy aquí, a mi padre, a mi familia, ¿dónde está? Digo, ya estoy aquí, dice, pero ¿dónde está? Digo, bajo de guía, veniros para acá, o sea, ¿dónde está? Sí, la comida sanluqueña, o sea, como comemos aquí, voy a ser muy sincera, ¿y si te como un potaje? Pues un potaje, yo sé que a mi marido le encanta, por ejemplo, el potaje de frijones con arroz, yo no se hace nada, yo nada más que sé leer, luchar y manifestar y criticar y bueno, soy así, pero en casa soy cero, excepto el pescado te lo hago bien, fíjate, como me gusta tanto, si él tiene ganas de ir a la pescadería y comprar, yo qué sé, una dorada, pues te la hago, no me importa, esas cosas de San Lucas, porque mi hermano, cuando venía a París, mi hermano, yo le decía a Nicolás, haz algo de cocina española, entonces él sabía muy bien, yo me fijaba, y cocina de San Lucas, vamos, y alguna cosita sí lo sé, pero bueno, la comida de San Lucas, de la ramera, no es de verdad, si somos... Es capital española, capital española, la gastronomía, no te lo ha regalado nadie. Y deberíamos ser después europea, ¿no? Sí, y después mundial, ¿no? ¿No se va a hacer una torre de papá? ¿No se va a hacer una torre de papá? De papá no, pero francesa sí, porque es así, 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 así. Pues mira, la diferencia... Ahora que la hago de bien, de tanta sed. Es que a mí que los franceses me dejen de tontería, pero como la tortilla española no hay ninguna, ¿eh? Ellos no saben hacerlo. Ellos quieren, mira. No es tortilla francesa, no, no. Y otra cosa, otra cosa, los franceses, os aconsejo, de Francia, lo mejor champán. Sí. Lo que tengan que celebrar es que hay champán caro y champán barato, ¿eh? Y siempre champán. Hasta el champán barato tiene cuatro años de elaboración. El champán es lo mejor del mundo. De España es jamón, los langostinos y las almejas. ¡Hombre! Como el jamón, los franceses se pueden morir. ¿Y tú sabes lo que es una copita de champán con un platito de jamón? Pues lo aconsejo. Te mueres. Son lo mejor de dos países. Claro. Es maravilloso. Yo le aconsejo. Mira, hay champán a 18 euros y tú tienes un cava que cuesta lo mismo y es cava. Y es cava. Mientras que el champán es champán. O sea, lo mejor de Francia es el champán. Lo mejor de España, si queremos generalizar España, jamón. Sanluca, los langostinos, las almejas. Eso es lo mejor de Sanluca. Vamos por las jambitas. Bueno, y las jambitas. Pero es que aquí nosotros somos más de langostinos. Hombre, las jambitas, pero claro, el langostino y el salluca. Es el rey, es el rey. Sí, sí. ¿Cuál es la costumbre francesa que más la ha sorprendido? La costumbre francesa que más me ha sorprendido a lo mejor es la siguiente. Los franceses y me ha sorprendido en el buen sentido. Mira, tú llegas a Renault, a una empresa francesa, yo llegué a Renault. Lo primero que hace tu entorno es invitarte a su casa. O sea, sin saber quién eres ni cómo eres, hay a lo mejor un poquito de elitismo. Es verdad que si yo soy una ejecutiva, pues no me va a invitar, que también me invitan, porque como yo tuve que hacer unas prácticas, yo escogí las prácticas en los talleres, para que te reí, yo era la que fregaba, que fregaba fatal. Y dijeron, esta hay que quitarla porque están los motores fatal. Bueno, pues yo decía, ¿qué puedo hacer? O sea, conozco bien también los talleres de las sucursales de Renault. Pero es verdad, para ir directa, que lo mejor que tienen los franceses es que en el mundo profesional, no te digo en el mundo, ya te he dicho, que la gente de España es lo que más me gusta, la gente indeterminada. Bueno, pero allí en el mundo profesional lo que hacen mucho es que te integra, que te ayudan a integrarte, invitándote a sus casas a cenar. Entonces, te viene uno y te dice, ay María Luisa, mira, el sábado por la noche vienen unos amigos a casa, tú que acabas de llegar o que llevas aquí unos meses, un año, a mí me gustaría pues conocerte mejor, si te apetece vas a su casa, donde sea, Rena, y te, ¿cómo te diría yo? Eso no lo hace un español, yo he visto, claro, cuando yo llego aquí a España y veo que hay franceses y van los españoles y diciéndome a eso, y me invito, yo no sé, no se lo sabe ni a ver. Y le digo, hacemos alguna cosita, cuando aceptan, yo sé, oye, no lo he analizado, desde un punto de vista psicológico, no sé en qué consiste esa manera que tienen los franceses de integrarte profesionalmente en su vida personal, tú en la empresa tienes a lo mejor tu disputa y tus desacuerdos, ¿vale? Para luchar por un proyecto, no estamos de acuerdo, pero la gente intercambia mucho, las reuniones son peores que la de hoy, los franceses hablan por los codos, más que yo, claro, y francesa también, pero en España yo no he visto a un español, aquí en Renault, que somos 20.000 personas, decirle a un francés que somos muchos, oye, mira, que es la fiesta en casa, es mi cumpleaños, porque no os venís, podéis decirme lo que queráis, pero hay un obstáculo terrible una separación estricta entre la vida profesional y la vida personal, el español profesionalmente, todo lo que tú quieras, pero personalmente no quiere que nadie que no sea muy, entre en su vida, eso no es caso del francés, eso es muy importante porque esto es una diferencia brutal, vamos Pitu con la última pregunta, ¿qué opina de las personas con discapacidad? A ver, mi mejor amiga, que está ahora operándose de un hombro, es Teresa Perales, ¿por qué? ya te he dicho, ¿por qué Teresa Perales? os cuento, Teresa Perales, tú sabes que está en cilla de ruedas, que es una paralímpica, que es la paralímpica que tiene más medallas del mundo, y tiene 28 medallas, que es Princesa de Asturias, este año ha pasado, por fin, llevábamos años y años luchando para que Teresa Perales fuera premio de Asturias, a Princesa de Asturias, bueno, hace 15 días me ha llamado, vamos a crear una fundación Teresa Perales, y yo estoy en su patronato, ella me dice, María Luisa, hay dos personas que tienen que estar son mis amigos, ¿por qué? Porque yo metí a Teresa Perales en Renault, ella venía a trabajar conmigo, y lo mismo que yo hice en Francia con los consumidores, yo lo he hecho aquí con las personas con discapacidad, y con Teresa Perales, ¿qué es lo que he hecho? Hay una filial de Renault que fabrica específicamente coches destinadas a las personas con alguna discapacidad, entonces yo le dije a Teresa, Teresa, ¿quién mejor que tú para acompañarme? Concesión por concesión en España, recibimos a todos los concesionarios, mostramos nuestra gama de coches, hechos para personas con discapacidad, esas personas las discapacidades son muy diferentes, son capacidades o son otras cualidades, yo llámalo como tú quieras, ella, entonces, Teresa me ha acompañado durante cuatro años, ella, ella le decía, ella se subía en el coche, y subía, pues yo invitaba con el concesionario, por ejemplo, de Alicante, en Alicante fue el último que yo estuve, en Alicante invitaba a las personas con discapacidad de la región, ¿vale?, y venían pues unos 80, éramos muchos, mi marido vino y me dijo acá que yo era tremendo, nunca había venido y me dijo, muy bonito, porque claro, primero yo tenía que presentar a esas personas quién era Perales, pero Alicante quedó en silla de ruedas de la noche a la mañana y ella dijo, bueno, no tengo piernas pero tengo brazos y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, bueno, es un monstruo y entonces con ella hice la misma operación que hice con el consumidor, hice con ella para las personas con discapacidad que nos ayudaron a modificar los vehículos, algunos el volante no podían porque cada persona es un mundo y cada persona tiene un obstáculo que superar, ¿no?, y entonces Teresa hacía ese trabajo conmigo y como yo me he ido de Renault ella me ha dicho es que te fuiste de Renault y ya no me han llamado más, digo, bueno, no importa, entonces ella ha creado una fundación, yo tengo los estatutos, me ha mandado todo, se va a llamar Fundación de Tres Aperales, yo estoy en el patronato de su fundación y está también el presidente Telefónica que es un hombre fantástico y están algunas personas así porque también económicamente hay que ayudarla y estoy esperando, me ha dado todo para que yo vea la imagen, para que veamos como tal, ya de estos 15 días me dijo, dame tu opinión sobre todo esto, he mirado los estatutos con mi marido que también es abogado, hemos mirado el reglamento, hemos mirado todo, hay cositas que cambiar pero muy pocas y la he llamado y está en el hospital operándose tu nombre, en cuanto salga de, claro, nadadora, los hombros y me escribe, dije, no puedo hacer nada, estoy fatal, pero en cuanto esté mejor te llamo, entonces, claro, yo soy una persona que por haberme ocupado mucho de la filial que preparaba y empujado mucho para que fabricaran coches para personas con discapacidad que sean libres de moverse, Teresa Perales se mueve en un coche Renault y hemos hecho todos los cambios en su coche que es un spa que ella nos ha pedido, que es una maravilla, Teresa va en coche por todo sitio, bueno, pues esos 8 años que yo he trabajado con Teresa, pues que queréis que os diga, es que he estado en el baño, para mí es una cosa muy cercana y la verdad es que yo no, como deciros, lo mismo que hicimos del derecho al consumidor, hemos tratado de este asunto de manera muy profesional y yo lo he vivido muy bien, o sea, yo he visto a gente con muchas ganas de vivir, de hacer cosas, María Luisa, que este coche no podemos subir, que el volante hay que moverlo un poquito, yo tomaba notas, Teresa hablaba de sus cosas, allí nos llevábamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, comíamos juntos y eso lo hemos hecho concesión por concesión en Cádiz Estado, concesionario de Cádiz, concesionario de Sevilla, enseñando toda la gama, he estado en la Fundación Cajasol, que ahí, como la Fundación Cajasol, la conocéis en Sevilla, tiene un patio y me dice el presidente Antonio Pulido, le digo, presidente, me presta al patio que quiero hacer un acto con Teresa Perales, que van a venir de París, porque claro, yo quería tener a los ingenieros de París que nunca habían visto una operación igual, era una movida fuerte, que se ha parado, esto es una vergüenza que esto se haya parado, que se ha parado, entonces venían los de París y los metía todos en Cajasol, en lugar de meterlos en una concesión que era más familiar, es una de las cosas fuerte, y le dice Antonio Pulido, ¿cuántos coches me ha metido en el patio? Digo, Antonio es uno de cada gama, dice, pero yo pensaba que esto era un acto de inclusión, digo, si es de inclusión, pero con los coches, entonces hicimos un acto maravilloso de esto hace dos años, tenemos vídeo, tenemos todo, entonces claro, ¿qué quiere que te diga? Yo si estoy contigo, si estoy contigo, si estoy contigo, y tú me dices, oye, como soy del automóvil, pues te voy a ayudar mucho diciendo, oye, que me quiero comprar un coche, y te digo, pues vamos a ver la gama, ¿no? O sea, estoy muy metida de manera profesional y de manera humana porque es que vamos. Total. Bueno, bueno, hemos acabado, os vendo un coche, que yo sí vendedora todavía, ¿eh? Solo nos queda una segunda parte de tipo test muy cortita, ¿vale? Que se la hacemos a todos nuestros invitados con el tipo test, ¿vale? Se responde con, María Luisa, con una o dos palabras, ¿vale? Y, vamos, eso son muy pocas preguntitas, ¿vale? Vamos a hacerlas, Falín, venga, vamos a empezar. Oye, una cosa, me gustaría que un día invitásemos a Teresa Peral. Encantados. Vais a conocer a lo mejor del mundo. Ojalá. Si no hubiese tenido el hombro, ella viene conmigo hoy, va a ser que está en el hospital. Pues, otra vez cuando se recupere, ¿verdad? Ella tendría que venir como invitada de honor y aquí, os lo digo desde ahora porque la voy a traer para que preparéis bien las preguntas. Esta es lo mejor del mundo, de verdad, de superación. Sencilla. lo mejor del mundo, de verdad. Pues la vamos a preparar para que venga. En cuanto tenga el hombro bien, que venga aquí a hablar de su fundación. Claro. Que está ella muy metida en eso y como yo estoy con ella, la pregunta corta, a ver, la pregunta corta. Vamos, Falín. Un viaje. Ahora, un viaje, ¿no? A donde yo. Venga. Un concurso de talento. Diversidad e inclusión. Una característica de Sanlúcar. Su autenticidad. Una ciudad importante para usted. Ojo. París, Sanlúcar. Tengo dos. Y es París y Sanlúcar. Un género musical. Flamenco. Tienes que poner micro, ¿eh, Mila? Que si no, no te escuchamos las piernas. El flamenco. Flamenco puro y duro, cante hondo, cante de Jerez, cante de Sanlúcar y cante hondo. Sí, sí. Una, una buena costumbre. Una buena costumbre e intentar aprovechar lo bueno que existe de cada país. Por eso es bueno conocer a los países. Por eso decía antes, un buen champán y un buen jamón. Todo el mundo puede un día en su vida, dos días a mes, vivir un momento con amigos, siempre con amigos, sola no se hace nada. Sola, disfruta sola, estás loca, ¿no? Oye, cómete al manicomio. disfrutar, disfrutar y disfrutar de esos ratos de amistad, pero siempre, hombre, viviéndolo con las cosas buenas que tú conozcas de diferentes países y que hagas llegar a los otros también y que los otros te hagan llegar a ti. Amigos, en una mesa estupenda. Total. Un día de la semana. que me guste. A lo mejor me gusta el sábado. El domingo ya no. Una época de historia. Una época de historia. ¿Bonita o una época de historia? Una época de historia muy fuerte e insoportable fue la Guerra Civil Española. ¡Un monumento! La Giralda de Sevilla. Precioso. Venga, Fáliz, la última. Lo siento, es que la he visto hace dos días y digo, chico, pero si es la Giralda. Monumental. Es genial. Una textura. Una textura. Me gusta el algodón más que la cena. Bueno, y así hemos terminado. ¡Anda! Y así hemos terminado. Quiero un aplauso. ¡Bien! Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Ya sabéis que si queréis un coche... Tiene que ser Renault, ¿eh? Tiene que ser Renault, ¿eh? Y ya yo llamo al de Renault y les digo, oye, que estoy con Teresa, que tenemos unos amigos y venimos a enseñar los coches. ¿Cómo te has sentido? Pues gusto, ¿no? Nosotros también, ¿verdad? Sí, yo estoy en mi casa. Estoy en mi casa y quiero que venga Teresa. Y tenemos que recordárselo, ¿verdad? Para que venga Teresa a visitarnos. Sí, que Teresa venga a ver. Y preparemos la entrevista. Yo creo que tenemos que hacerlo. Rapidito te digo por qué, porque Teresa es de mi estilo. Esa no para. Entonces, cuando tenga mal el hombro, habrá una recuperación y en esa recuperación no la traemos. antes de que se ponga en funcionamiento. Y eso yo. Porque de verdad vale la pena, ¿eh? Porque ya vais a entrar en otros temas todavía más humanos, que ella ha vivido, que yo no puedo contar porque no lo he vivido. Y ella es una persona, la verdad es que el día que venga Teresa os vais directamente de aquí a Baila Sevillana, ¿eh? porque ella es de más alegre. Sí, invitamos a Teresa a ver. Claro que sí, claro que sí. Tiene que llegar una carta un poquito oficial tuya o del alcalde. claro, hablamos con Víctor y la invitamos, ¿verdad? Sí. Y la invitamos a través de María Luisa. sí. Pitu, nos tenemos que despedir, pero Pitu por todo lo alto siempre se tiene que despedir cantando. Y ella al invitado dedica siempre un... pero tenemos Pitu dos minutos, ¿eh? No tenemos más tiempo, ¿vale? ¿Tú te vas a animar? Venga, le vamos a poner toque musical que dedica siempre a nuestro protagonista. ¿Qué sea? Salta la rea el monteño, se acaba la madruga. ¡Vale! Qué bonita voz. Se acaba la madruga, salta la rea el monteño, se acaba la madruga, porque la blanca paloma te espera para volar. ¿Qué espera para volar? Está todo el año soñando con bala de su harta para restar un te quiero en la casa de la hermandad. Dormío, el lunes por la mañana, el rocío no ha dormido, que repiquen las campanas, dale bien de rocío. ¡Olé! ¡Oye, qué grande, ¿no? ¡Mira los pedos de Mila! Es que tiene una voz muy bonita. Sí. A mí me gusta cantar el rocío. Pero cantan mucho, ¿os viste tú? Me gusta de mí. Con una amiga mía que hay aquí, a dúo cantamos. Es que tiene una voz muy bonita. Sí. Hacen plano en mí, no en mí. Y a los pedos de punta. Y a los pedos de punta. No ha venido, no ha venido. O sea, por ahí está. Oye, muchas gracias, ¿eh? Bueno, María Luisa. Yo como no canto como tú, no voy a cantar nada. Pero me has harto hablar. Sí, eso sí. Pero tienes una voz bonita, encantadora que eres, y te queremos aquí siempre. Y vamos a venir con Teresa. Eso. Porque Teresa te tiene que integrar en esto. De verdad. María Luisa, gracias. Gracias a vos. Gracias, de verdad, de corazón. Ya sabéis, necesitas cualquier cosa. Que sí, volveremos. Volverá ella con Teresa y volveremos a estar con ella. Pero claro, me quitaré de su lado porque si no me voy a hablar yo, aunque Teresa no se deja. Haremos un especial de 3-4 horas, más o menos. Teresa, las dos juntas, me dice, te callas que voy a hablar yo. Te callas que voy a hablar yo. Bueno, pues gracias también a los protagonistas que están por detrás. Hay protagonistas por detrás, protagonistas por delante. Por todo sitio, pero gracias. Mi marido allí, un observador. Sí, detrás de las cámaras, detrás de las cámaras. Y después me va a decir, si has hablado demasiado, te dije que cortara, que cortara de otra. Bueno, nosotros ponemos desde aquí el punto y final a este especial también de esta temporada con María Luisa de Conte, esta sanluqueña, que si al principio les decía que estaba entre las 25 mujeres más influyentes de España, bueno, ya después de todo esto no le tengo que explicar por qué, porque desde luego toda una vida dedicada al derecho, a las empresas y a la cultura. Y con ella les dejamos desde el Centro Ocupacional de Afana seguimos disfrutando de los protagonistas con muchos más las próximas semanas, así que no se lo pueden perder desde este Centro Ocupacional de Afana y nuestro grupo de autogestores. Gracias. Gracias. Una vida de luchadora, incansable y con las ideas claras. Sí, ya lo decías, algo rebelde y sin tiempo para callar absolutamente nada. De París a Nueva York, regresando siempre a España pero con parada obligatoria en Sanlúcar, la que te vio crecer, enamorarte y pelear por lo que de verdad querías. Maduró entre las paredes de un palacio, pero en una época nada fácil y aún menos para las mujeres. Ahora es una de las más influyentes de España. Su profesionalidad es incuestionable, sus ganas de seguir siempre aportando a la sociedad, pero sobre todo, su lucha para seguir buscando la igualdad real para las mujeres, esa que aún no es una realidad. Gracias María Luisa, gracias por ser nuestra protagonista. ¿Tienes tantas historias que contarnos?